¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Karma y Karik Simulator 2021. Hoy nos toca... Este coche que está reventado también. El Mitsubishi Eclipse. A ver, ¿me deja sentarme? ¿Puedo arrancarlo? No decete el motor, no se puede realizar la acción. Muy bien, vale, pues me salgo de aquí. Bájate el coche. Bueno, lo de siempre. Vamos a empezar limpiando el coche. Vamos a lavarlo, ya que es gratis. Venga, a ver qué es. El interior no me deja. Ahora. Parece que estamos secándose. Lo bueno es que tengo las cuatro ruedas, ¿vale? A ver cuántas puedo reparar. Esta no parece que esté muy mal. Esta está bastante machacada. Pero bueno. Vamos a meterlo en el elevador 1. Y a ver qué pasa. Bueno, lo de siempre. Empezamos a desmontar. Vamos a reparar. Carrocería. No, primerito. Carrocería, ¿vale? Aquí, ahí, no. No hay nada. Aquí, tampoco. Aquí sí hay. Aquí, ¿verdad? No, pues no, no. No hay nada, ¿no? Llevo la puerta entera. Y aquí no hay más nada. Vamos a mirar. Carrocería al 1%, chasis al 34%. Vale, vamos a reparar el chasis lo primerito. Bueno, a ver cuánto... Vale, ahora perdería mil y pico. Antes lo he mirado y con las piezas puestas perdería sobre 700 euros. Vamos allá. Venga, repárate. Buah, mira qué guapo se queda. Parece recién pintado, ¿eh? Lo que es el chasis. Vale, vamos a quitar esto de aquí. Que no lo queremos ya para nada. Y tenemos al... Mira, estaría ganando 176 euros. Vale, vamos a reparar carrocería. A ver qué se puede hacer. Uf, locura. Tres piezas voy a poder reparar. Pues nada. Vamos allá. Voy a poner las piezas. Una es la... A ver. Montar. Una es la puerta. ¿El retrovisor es el de este lado o el del otro? Es el de este lado. Bien. Vale, he podido eso. ¿Qué me falta que puedo reparar? El guardabarros delantero izquierdo. Bueno. Tenemos ya casi el lateral. Está el coche. Carrocería. 13%. En la ruin ruina. Vale. Pues nada. Vamos a comprar el capó. Bueno, los golpes delanteros. O sea, menos esto de aquí. Lo demás todo. Vale. Bodywork. Esto. Que es un Mitsubishi Eclipse. Aquí es donde lo veis. Pum, pum. El derecho... El que tengo es el izquierdo. El derecho no lo tengo. Vale. Vale. Tero. Parabrisas. Esto. Esto. Puerta delantera derecha. La quiero. La izquierda no, que la tengo. El retrovisor izquierdo no, que lo tengo. El derecho no lo tengo. Vale. 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 Sigamos montando. Pum. Pum. Uy, ¿tengo la matrícula? ¿Tengo alguna matrícula por ahí al 100%? No. No tengo ninguna matrícula al 100%. Pues tendré que comprar un par de ellas. Y así me las dejo ya liquidadas. Como el portón trasero del Eclipse. Es una pasada. Ah, este lo tenía maqueado. Por lo que veo. No venía con estos. Venía con los otros. Vale. Bueno. Si tal lo maqueamos luego. Vale. A ver. Necesitamos... Voy a comprar cuatro ya. Así ya las dejo compradas. Porque total, las voy a usar seguro. Y creo que en principio lo que es carrocería y qué chasis ya está al 100%. Estaría ganándole 7000 euros. Vale. Vamos a quitarle el interior. A ver cómo queda. Cómo está. A ver. Modo normal. Interior. Eh... Desensamblar. Asiento delantero izquierdo. Que está hecho cal... Mierda. Vale. Modo normal. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos asiento piel D. Pues vamos a comprar. Asiento 11 piel D. Piel D. Dos de estos. ¿Qué más necesito? A ver. Quiero ir aquí. Y a la parte de atrás del todo. Que es donde pone aquí. Volante 8. Y asiento trasero. Moon MK1. Va a poner Moon y volante 8. MK1. Y volante 8. Me parece de estos que... De salón de juegos de recreativo. Ese volante. Es muy mítico. Vale. Lo tengo. Interior está. Vale. Echarle aquí. De manera que tengo que ponerme con... Darla ahora. Vale. El vehículo este está al 100. 100. 100. 100. Y le sacaría unos... 9.000 euros. Vale. Ahora toca la parte de... Despiezar. Vamos a despiezar. Vamos a despiezar. Fuera, fuera. Fuera. Vamos a hacerle un despiezar rápido. Para que no se haga muy largo esto. Venga, venga. Vamos quitando, quitando, quitando. A ver, la tiranta. Fuera. Suspensión. Fuera. Puedo quitar ya también la rótula. La barra. Lo demás no lo puedo quitar, pero bueno. Puedo ir quitando esto. Y no, 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 no te vayas para ahí. Quieto. Vale. Venga, fuera. Esto fuera. Fuera. Voy a quitar primero. Quieto. El cojinete de rueda, que si no, no te deja. Vale. Fuera, fuera. Esto va volado. A ver, primero la tiranta. Suspensión fuera. Barra, no me va a dejar. A ver, para. Que quiero ir tan rápido que me acelero. Que voy más rápido a la cuenta. Cascos elásticos, déjame quitarlos todos. Vamos para arriba. Esto voy a agilitarlo, sí, sí. Vale. Fuera. Esto no, ¿por qué? Ah, coño, porque tengo esto aquí. Y porque tengo esto aquí también. Vale. Fuera, fuera. A ver, esto que tiene aquí, por aquí. Caja de cambios. Pues tiene que tener por aquí el motor de arranque. De algún lado. Y por eso no me deja quitarlo. Vale. Accesible es del motor. O sea, del compartimiento del motor. Vale. Nos voy a seguir quitando piezas. Ahí. Quit. Dale. Vale, a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Vale. Esto de aquí arriba. Uf, aquí me funge, ¿eh? Aquí tenemos cosillas para quitar y para luego tener que poner, ¿eh? A ver. Esto por aquí fuera. Esto por aquí fuera. Este casquillo también. El brazo este me va a dejar quitarlo ya. Vale. La tiranta. Fuera. Copela. Meio trasero. Soporte. El brazo. El casquillo este de aquí. Fuera también. Bracillo. Esto me va a dejar quitarlo. No, porque va a estar del otro lado. Así que no voy a poder. Esto sí que voy a poder quitarlo. Perfecto. La suspensión. Me lo quito. La suspensión también puedo quitarla. Esto también me va a dejar quitarlo sin la rueda. Sin quitar la rueda, perdón. Perdón. No. 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 aquí ya venga, sin contemplaciones ya es desmontar por desmontar sin mirar a ver, ¿qué pasa ahora? ¿por qué no me dejas? ahora vamos allá, venga ahora, espera, tengo que quitar primero el casquillo que no se lo había quitado el brazo, brazo a brazo buje, quieto, que me falta la tiranta ahora ya puedo quitar el buje, puedo quitar la barra estabilizadora y esto de aquí, perfecto creo que lo que es parte motriz estaría ahora tenemos que quitar la parte, las componentes que hay en la parte de aquí como por ejemplo, esta base esto de aquí, que es un peñazo quitarlos ¿qué le pasa a caja fusibles? aquí va más rápido la cuenta la caja de cambios va por debajo esto, el radiador, no lo puedo quitar me queda algo más por ahí algo que no esté viendo creo que no, vale, vamos a levantar el coche estamos yendo bastante rápido yo creo, ¿no? ahora voy a desmontar todo esto accesible desde el compartimento de motor pero bueno, es que estoy atontado es justo lo que quiero quitar y lo levanto pues nada, la apuesta apuesta afuera que ahora sí tengo que levantarlo para quitar la caja de cambios bueno, mientras subo y no voy a ir llevándome esto a trasladar el equipamiento al elevador 1 por aquí voy a quitarle la caja de cambios y voy a sacar el motor automáticamente vale ahora ya sí que sí ahora me vas a dejar, ¿no? no, a ver tengo que seleccionar primero esto y decirle quitar motor de coche vale, se ha extraído ahora mismo me darían 3.000 euros por él piezas a un 1% vale, vamos a colocar aquí el motor instalar el motor en el soporte se ve muy, muy oxidado vamos a empezar a reparar piezas venga, 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 venga 4 páginas de piezas joder, esto es que cuando tienes que andar reparando trocito a trocito como esta pieza y no te hace lo de que lo repares de un golpe es un poco pesadete eje de transmisión vale, otro brazo vamos, venga, repárate ahí ole al 100% de un viaje solo este me interesa que sea bien vale, perfecto ha salido bien a la primera todos estos son piecitas que me cuestan mucho la caja de cambios seguro que Archie me aparece porque no me acordé de mirar como a qué porcentaje de desgaste tenía ahí está la caja de cambios 37% genial venga, lo último lo que voy a oír no sé si es que va por orden de desmontaje o qué pero bueno apareciendo aquí a la hora de reparar que haces posibles dentro vale, mira tres veces para reparar oh, no venga, vamos bien, reparado está sin problemas vale, pues perfecto vale vamos a montarlo lo que tengamos de momento mangata delantera abierta buje lo que sí que voy a comprar ya es automáticamente son los cojinetes de la rueda pongo el 4 ahí, espera que tengo que ponerme a los discos de freno a reparar va a coger el de freno ventilado primero que son los que siempre empiezo a por la parte delantera voy dejando ponerlos ahí y voy a ir separando las llantas de los neumáticos vale 要as van a waar van a de los u van pas van pas van pa vamos a ver venga, pum, semestidor delantero, perfecto ahí estamos es que ir elástico vamos vale caja de dirección que va tururú este es todo el brazo, a ver si está reparado sí, perfecto, venga, vamos vale, 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 vale la barra estabilizada delantera, no va a ir comprando ya piecitas a ver barra estabilizadora delantera perfecto ¿a dónde estás? aquí la caja de dirección decíamos que no teníamos, ¿verdad? vale voy a comprar estas dos barras caja de dirección estará por aquí voy a comprar las rótulas también para no tener que andar entrando cada dos por tres aquí a comprar cosas y así ya de un viaje, venga, pum barra de dirección que no tenía bien rótula de dirección tampoco tenía o sea que bien he hecho bien comprando por adelantado barra de dirección montada y vamos a intentar llegar a la rótula ahora vale voy a ir a por los discos de freno voy a coger este otro este me lo llevo y coloco el otro que es el ventilado que son los delanteros más venga, fresca de freno ventilado perfecto pastillas de freno vale, voy a comprar cuatro pastillas de freno cuatro pastillas de freno pinza de freno sí perfecto se ha podido reparar cojinete de rueda bien el tap que me falta ah, me falta claro, necesito la caja de cambios para poder poner lo otro vale me lo llevo y dejo el de adelante el de atrás, perdón y me llevo esto y dejo desmontando otra y ahora aquí pum seguimos montando los discos de freno pinza de freno ole está vale ahora necesito suspensión delantera A vamos a ver las partes de la suspensión delantera A aquí está necesitamos dos dos muelles delanteros y dos copelas de la suspensión delanteras eh, combinar piezas pum, pum, pum ahora mientras tal voy haciendo esto separar piezas seguimos separando piezas quitar piezas y combinar piezas separar piezas esta es la última ya van a estar todos separados luego tendré que reparar las llantas y demás vale suspensión delantera está vale tiranta estabilizadora A tiranta estabilizadora a dos unidades venga me voy para el otro lado y así voy haciendo lo llevando lo voy llevando a la par vale yo creo que aquí en la parte de abajo del motor en cuanto a esto intercooler pequeño vamos a comprarlo por si acaso luego no me deja ponerlo intercooler pequeño aquí estás vale vamos a ponerte intercooler pequeño vale lo demás es desde el compartimento del motor de acuerdo voy a llevarme esto y voy a ir a por por el disco de freno disco de freno queda alguno más no vale como tengo las llantas voy a intentar de cuatro solo puedo reparar dos y eso en el mejor de los casos que sí que ha podido ser vale vamos a ponernos a montar aquí soporte de buje trasero perfecto tenemos el dos travesaños uy el travesaño de la suspensión trasera no travesaño de la suspensión trasera ¿qué modelo es? el normal 300 euros que se quedan en 255 que bueno que tampoco pasa nada brazos trasera de suspensión perfecto lo tengo con lo cual estoy ahorrando dinero suspensión trasera B A perdón suspensión trasera A suspensión trasera A dos unidades voy a poner aquí el casquillo elástico pequeño no 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 que no hasta el 100% vale casquillo elástico pequeño vamos a comprar otros 10 vale ahora montaje me va a dejar el brazo perfecto y ahora me dejará poner el soporte del muelle que lo tengo bien muelle trasero que no lo tengo bien va a comprar dos a ver bórrate muelles traseros venga piquito que estos son delanteros dos muelles traseros voy a comprar las copelas también que vale un poquito y a ver si los las necesitaba comprar o no necesitaba comprar pues sí que las necesitaba comprar así que perfecto y si no quedaban ahí para para otra vez para otra vez siempre hacen falta cojinete de rueda disco de freno este sí que lo tengo tapa de buje de rueda no lo voy a tener ves esos nunca están buje de rueda dos tapas 16 euros 8 euros cada uno ni tan mal pastillas de freno pinza de freno tenemos sí pero no el pistón vale voy a necesitar comprar como solo me aparece uno y voy a necesitar dos vale voy a tener que comprar otra pinza de freno y dos pistones para pinzas de freno vale vamos allá pum pum dipósito de combustible lo tengo comprado no lo tengo comprado silenciado trasero bueno vamos a seguir por aquí barra estabilizadora trasera A barra estabilizadora trasera A 100 euros brazo suspensión trasera el bracillo este el bracillo el bracillo está vale el brazo de la suspensión vale falta el casquillo y estaría perfecto de este lado creo que está todo vale ah no me falta la tiranta tiranta barra estabilizadora aquí estás vas a comprar dos porque si no aparece una no va a aparecer la segunda que también necesito que esto es simétrico al final colocar los casquillos que siempre se me olvidan luego y la liamos lo pongo a buscar a ver donde falta vale perfecto vamos a ponernos aquí con esto soporte buje trasero A vale pues buje y es el soporte buje trasero A aquí lo tenemos perfecto buje de rueda 3 que lo tenemos buje de rueda trasera no lo tenemos buje de rueda trasera ahora ya si lo tenemos 80 brillos ni tan mal pum 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 cojinete de la rueda tapa disco de freno no tenemos tenemos que comprarlo vale enfrenada disco de freno 59 brillos bueno pastilla de freno que la tenemos porque la he comprado previamente vale está completo no no está completo falta todo esto brazo de suspensión trasera el brazo de la suspensión trasera a ver donde estás brazo de suspensión trasera es este correcto vamos a ponerle aquí sus tortes tres tornillitos y su casquillito no 88 no no este no lo digo a ver casquillos a ver como se gastan casquillos elásticos vamos a poner 20 casquillos elásticos listo quieto vale aquí aquí el bracillo este este suspensión trasera que la tengo comprada ya de cuando compré el otro la tiranta que también la tengo comprada me falta aquí este el brazo y ahora el brazo que va por debajo este para poner un brazo suspensión trasera brazo suspensión trasera a aquí estás soporte de muelle muelle trasero copela suspensión trasera vale 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 en principio esta está vale ahora vamos a coger comprar depósitos aquí de depósitos y a ver te vamos a comprar el de combustible el de parabrisas este este eh que más va a necesitar la bomba de combustible venga ya está vale hasta aquí hostia no se me va a dejar poner ahora si perfecto igual pongo los tubos de escape ya también son silenciador trasero 14 solo lleva uno un silenciador trasero 14 un tubo de escape a ver silenciador a ver silenciador trasero 14 es este parece que sí pudiera ser que sí vale es correcto tubo de escape al que estoy pensando tubo de escape uno solo vale aquí será el silenciador medio silenciador medio donde está silenciador medio silenciador no trasero no intermedio silenciador 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 medio bueno si lo tengo aquí delante y no lo veía silenciador medio convertidor catalítico está aquí delante del todo es el primerito por la C convertidor catalítico y aquí tenemos la sección B escape delantero 14B sección B escape delantero 14B aquí estás vale pues ahora en principio lo que es esta parte esta meja no esto no me deja hacerlo vale tengo que bajar el motor o sea bajar el motor no bajar el coche y ahora seguir montando vale esto por aquí la base del filtro ya he podido repararla no caja de fusibles si bomba de la ABS no lo tengo batería tampoco esto si esto también el radiador lo tengo que más me falta que más me falta uy falta carcasa el ventilador y el ventilador carcasa ventilador y ventilador también tenemos el depósito refrigerante A batería y bomba de ABS vale vámonos a esta zona de aquí la batería la bomba del ABS a ver si no me pide módulo de ABS con un poquito de suerte y no no hay suerte no ha habido suerte módulo del ABS que estás por 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 aquí módulo ABS instalado a ver que más me falta por aquí unidad de control tipo A o sea la centralita bueno la centralita instalada falta falta la base filtro aire vale voy a poner ay no aquí no quieto vámonos para aquí filtro me aparecerá base filtro AC14B que aquí estás te instalo con tu filtro de aire 14 filtro de aire 14 y me falta la tapa de filtro de aire 14 que la tapa la tapa va a estar la tapa va a estar para aquí tapa filtro de aire 14 vas con clips o vas con tornillos dime que vas con tornillos bien los clips son un coñazo en el juego en este juego en la realidad es mucho más cómodo vale A tenemos un A B B dos B's y cinco C's uno dos cinco vale tenemos uno dos y cinco uno dos y cinco hecho un uno un dos un dos que son los dos y ahora cinco C's y te he comprado la tapa también del A aquí no me ha quedado nada B B A A dos 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 uno en cuanto a relés dos dos y uno y la tapa aquí estás juraría que es esta si la vale vamos a ponerlo todo esto ahora la tapa vale perfecto que nos faltaría algo por aquí o que a ver a la hora de montar quedaría algo y no quedaría nada faltan neumáticos eso sí y meterle el motor quieta los neumáticos los he los he quitado verdad es lo que he hecho los he desmontado vale tenemos aquí el neumático deportivo con sus dos quince cuarenta y cinco dieciocho la llanta es la moderna tres en dieciocho vale llanta moderna tres en dieciocho con lo cual en principio van a ser las cuatro iguales las llantas moderna tres en cero ocho en dieciocho perfecto y el neumático dos quince cuarenta y cinco dieciocho que corresponde son iguales entiendo ¿no? tenemos dos neumáticos hay alguno más dos quince cuarenta y cinco dieciocho son los cuatro iguales igual que las llantas son todas las cuatro iguales vale deja de mirar cuántas llantas operativas tengo bueno el neumático esto compra las cuatro eso sí que vamos a hacerlo ya a ver neumáticos es el neumático es un neumático deportivo vale cuatro unidades quieto cuatro no cinco de tamaño dieciocho pulgadas y la anchura del neumático son dos quince y el perfil cuarenta y cinco vale pues comprar dos mil euros en neumáticos toma ya no separar no montar piezas tengo dos llantas voy a tener que comprar otras dos vale las llantas son exactamente las llantas moderna tres en dieciocho moderna cero tres en dieciocho vale pues la moderna cero tres en dieciocho dos unidades dieciocho pulgadas vale a ver quieto me llevo esta y montar más equilibrar una equilibrada dos equilibradas tres equilibradas uy quieto 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 tres equilibradas claro y la cuarta ya está yo quería seguir montando hasta el infinito montando ruedas a la venga vamos a colocarlas las delantras no voy a poder ponerlas porque falta la caja de cambios y demás con sus ejes con sus palieres que es lo que se llaman aquí en el juego no lo llamen así pero quieto no he me fijado bueno son iguales todos hasta que no toquen mirando medidas de cubiertas y demás vale pues en principio lo que es el coche estaría vale faltan las piezas vale son 270 caballos son 11 páginas y estamos por la 8 ahora estos son todo piezas del motor a ver correas filtros inyectores juganillos neumáticos deportivos si faltan dos claro asemeja transmisión vale tensor volante de inercia ok al principio si pues vamos vamos a ponernos con la parte que más me gusta que son los motores este motor es el es bastante simple es el 4 cilindros en línea que ni fun y fa la verdad no de bastante potencia porque tiene bastante potencia 250 caballos pero bueno tampoco es que sea una maravilla en cuanto a ingeniería mecánica que seguro que tiene que serlo va a desarrollar 270 caballos seguro que sí pero vamos que no así de primera no se le ve muy allá seguro que cuando lo dejemos acabado la cosa cambiará y diremos hostia como mola oh no me no no tienen estas mierdas no mola un pijo a ver este en que te estás enganchando vale tengo que quitar la tapa pero primero tengo que quitar la polea del cigüeñal porque si no no puedo quitar la tapa aquí tenemos la tapa tornillitos oxidados everywhere everywhere vale vamos a quitar primero los tensores siempre para aflojar la correa vale sigamos quitando periféricos como no es la distribución o sea periféricos ya no serían pero bueno rodillo vale tenemos que quitar la rueda dentada solo llevo una rueda dentada por eso me he dejado quitar el otro árbol de levas es rarísimo llevamos bujías si una que no me deja quitarlo pero que en la realidad puedes quitarlo de hecho se quita vale el motor este filtro vamos a quitarle pero aquí está todo bien no hay que quitar nada vale vamos a girar a rotarlo para quitar lo poco que pueda tener por aquí vale un pistón dos pistones los demás no tienen nada tres pistones y cuatro pistones a correr esto no tiene nada no tiene tampoco pues hala listo motor desarmado bien fácil reparemos el embrague genial tampoco es que sea caro el alternador doscientos euros que sí que te lo gastas pero bueno reparado árbol de levas tapa de distribución que me dio una mierda árbol de levas mira voy a tener los dos árboles de levas tanto la admisión como el de escape el cigüeñal también lo voy a tener reparado perfecto y el bloque del motor reparado genial genial estas son piezas caras bloque de motor reparado cigüeñal vale volante de inercia este no sé por qué nunca se me repara el alternador sí ahora me lo dejo ya puesto me lo quito del inventario bomba de dirección asistida caput vale pistones con biela estos están todos tocados ¿verdad? sí voy a comprar cuatro pistones con biela venga pistones con biela cuatro los segmentos bueno anillos otros cuatro vale vamos a ir poniendo y aquí van vale cojinetes el cigüeñal tres cojinetes y cuatro sombreretes tres cojinetes y cuatro sombreretes tantos como bujías tantos como bujías no tantos como pistones automovilas pues nada esto es el típico motor de cuatro cilindros bastante simple común por decirlo a la hora de montar castig venimos acostumbrados de montar un V10 un V12 un V8 también o sea un montón de V8 claro es que comparación con eso esto es parece poco filtro de aceite 14 venga vamos a empezar a meter también filtros ya todo que puedo ir metiendo filtro 14 ¿dónde estás? ¿dónde estás? aquí el filtro de combustible que no lo tengo ¿verdad? vamos a comprarlo también el filtro de combustible está aquí pues venga eso que ponemos también volante de inercia volante de inercia el embrague está reparado eso sí que es verdad que me acuerdo plato de presión no vale y también voy a necesitar el cojinete plato de presión y el cojinete de empuje de embrague vale así ya por este lado queda liquidado hecho vale me falta el cárter de aceite 14B a ver como no tiene el puesto a ver cárter de aceite 14B aquí estás muy bien pues venga cerramos por aquí que aquí está todo ya listo y aquí no hay nada que ver vamos a girar para el otro lado nunca me acuerdo para que laves el que quisiera vale perfecto que tenemos por aquí la bomba del agua rodillo tensor me deja ponerlo sí perfecto la culata la tengo 14B no rota nos vamos a poner culata 14B 14B aquí estás rodillo tensor ahí te quedas colector de admisión 14B no he podido repararlo vale y si pongo 14B me aparecerá algo no ya veo que no y si pongo 14B todo junto tampoco me apetece vale pues colector de admisión 14B a ver ahora para encontrarlo 14 14 14 14 14 14B perfecto vale y este es colector escape 14B admisión nos vamos a escape 14 estoy viendo por aquí un 14 14B ui si va turbo y todo vaya máquina 14B mira si tengo dos y todo no sé si es que lo he reparado o que tenía piezas de otra historia bomba de agua perfecto venga bomba de dirección asistida 14B no esta sí que no la bomba de dirección asistida bomba de agua bomba de dirección asistida 14B aquí estás bueno pues otra menos a la guerra mariposa de admisión V6B joder que golosa de un V6 mariposa admisión V6B ahora donde estás V6 aquí V6B inyector de combustible 14B eso eso no eso no tengo yo inyector vale vale si lo pones con menos C también vale inyector de combustible 14B listo 4 obviamente porque llevo 4 cilindros ahora para poner esto verás que bien ahí vale me deja me deja ponerlo a través de obviamente esto hay que ponerlo antes del colector de admisión pero bueno pues ya no tienes espacio para ponerlo vale ahora aquí tengo 1,2,3,4,8 8 tapas de cojinetes de levas 14B cojinete de levas 14B ¿dónde estás? aquí estás 8 232 euros para sujetar el árbol de levas casi nada bueno la verdad que este motor con lo simple que es tampoco hemos invertido demasiado tiempo en andar atornillando ahora sí sí que estamos perdiendo un poquito de tiempo pero bueno tapa, culata, motor la culata vamos a las tapas de culata, motor 14B ¿es esta correcto? sí vale pues me la compro 120 eurillos vale me faltan bujías y bobinas la bujía 4 bujías venga compro las bujías 4 y bobinas 4 200 euros las bobinas 50 euros cada bobina pues sí se asemejan se asemejan al precio real de un motor normal si son de estas simples si son de las otras no, ya la cosa cambia rueda dentada 14 shock shock aquí estás aquí estás quieto muy bien ahora es correa de accesorios A14B correa de accesorios A14B tócate las narices A16 14 no sé qué 14 tal 14B 35 eurillos que con descuento menos de 30 euros vale el tensor de correa este seguro que está mal porque estos están todos mal y nunca nunca refaran tensor de correa listo la tapa de distribución que esta la reparé falta la polea del cigüeñal que es la 14 que no tengo polea polea de cigüeñal 14 aquí estás 100 euritos ahora queda correa accesorios B 14B correa accesorios B 14 a ver dónde estás ahora B 14B rodillo tensor no esto no lo quiero rodillo tensor a ver cómo se gastan estos rodillos 8 ahora hay otros pocos de estos también uy esta se me olvidaba ya rueda dentada de árbol de levas rueda dentada ah claro esta es la que la que controla el otro árbol de este otro árbol de levas el de la admisión rueda dentada de árbol de levas A 14B aquí estás esto llevará una cadena también entiendo aquí cadena de distribución 14B cadena de distribución 14B aquí estás y falta aquí otra polea o similar rueda dentada de árbol de levas 14B joder árbol de levas B 14B B 14B aquí estás y esto tendrá que llevar su correspondiente tapa por supuesto como lo podía ser de otra manera tapa distribución distrib y la tapa tapa distribución ¿cómo se llama? tapa distribución B 14B ahí están los 14 no sé por qué no está por ahí es B 14B vale B 14B aquí estás estás de metal no se ve que nos den plástico como las otras vale yo creo que en principio el motor estaría completito vale motor normal turbo por eso tiene 270 caballos porque es turbo vale lo retiro retiro y a ver qué precio tiene esto a ver si me aparece por ahí ¿de dónde estás? aquí tiene un valor de 4800 euros redondeando vale pues venga vamos a meterlo para adentro quitar el motor del coche a ver para quitar el motor del coche para utilizar el motor primero monta la sección B A ves tengo que quitar los colectores si no no me deja a ver esto tengo que quitarle algunos te dejan otros no pero bueno lo normal es quitarlo en la realidad no se deja eso ahí vale montar motor al 100% que está impecablísimo y ahora vamos a terminar de montar todo esto caja de cambios semieje transmisión delantero C vale aquí estás para adentro venga pum vale y llanta moderna en principio creo que estaría todo faltando líquidos ¿verdad? puesta en marcha ay ves sabía yo que faltaba la puesta en marcha tiene que tenerla por este lado aquí accesible el compartimento matar joder poñazo tío pero si estoy debajo puta madre llegando muy bien a tirarlo en el suelo ya abajo del todo vale vamos a montar y puesta en marcha puesta en marcha que está reventadísima sé que la tenía bien que la había reparado vale la puesta está en electrónica entonces puesta en marcha normalita no es la del V8 es la normal vale perfecto bueno bueno que cosa más loca extraordinario vale vamos a empezar a rellenar líquidos a alinear las ruedas y a ver que velocidad alcanza el bicho este el Eclipse la verdad que es un modelo que es muy muy guapo a mi me encanta vamos también todo lo que representa vale venga pim pam arriba 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 sube 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 hasta las nubes venga a ver tapa depósito que me faltaría después el de frenos está el refrigerante está falta dirección asistida y aceite de motor vale ahora dirección asistida vale pum y pum vale y ahora me falta el aceite del motor ya y en principio debería estar ya todo falta un alineado y demás pero uy que me paso vale esto por aquí el coche está al 100% vale 100% ganaría casi 52.000 euros con él mmm piezas al 99% falta una pieza que pieza será que puse una pieza por ahí que 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 no estaba al 100% pudiera ser pudiera ser mmm bueno vamos a verlo primero vamos a llevarlo a la prueba de ruta vamos a hacerle esto uff los neumáticos están mirando para 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 Tombuctu vale están alineados ya perfecto vamos a mirar los dos faros uff doblemente Tombuctu vale listo perfecto vamos a llevarlo a pintar también ya que tallar de pintura que no nos cuesta nada bueno si nos cuesta mil euros pero bueno color de fábrica venga blanquito o lo ponemos rojo o naranja verde hombre el rojo cuidado eh azul venga color de vamos a dejarlo en color de fábrica pintadito perfecto vale vamos a llevarlo a mmm entra la garaje vamos a recrearnos un poquito y subirse eclipse está totalmente de serie a ver que me dice si falta algo cuando quiera arrancar vale coche arranca ooooh mira este como mola vamos a meterlo a la pista de velocidad a ver que hace recordamos que son 270 caballos esto bueno esto se puede potenciar estos coches siempre se potencian bastante pero bueno vamos a ver a ver que hace de serie de stock sin cambiarle turbos ni demás como mola cuando el suelo al turbo la descarga del turbo es un coche muy bajito pero no es el techo también se le ve bajito bajito vamos 200 vamos a ver que le cuesta le cuesta a 220 230 24 25 240 es una hostia de milla 2 250 uy casi pero bueno si cogería los 250 con tan solo entre comillas tan solo 270 caballos ni tan mal la verdad así que nada vamos a ir dejándolo ya por aquí Mitsubishi Eclipse este este me lo voy a quedar me lo voy a quedar porque va a ser objeto de futuras modificaciones porque además este se le puede meter algún motor si mira se le puede meter aquí el 14 dock turbo charger turbo turbo o sea que se le pueden sacar meter motores más gordos o sea que este me lo va a quedar seguro de 400 kilos seguro segurísimo total además si lo vendo ganaría 52.000 euros nada más no me compensa venderlo me compensa más prepararlo y demás así que nada vamos a dejarlo por aquí y mañana más vamos a dejarlo vamos a dejarlo vamos a dejarlo